Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Trueva y agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura este espacio. Pues bien, estoy en la Ciudad de México, en Xochimilco, en mi estudio y les voy a mostrar ciertos espacios de mi estudio. Aquí es donde recibo ciertos bastidores, cierto material y todo esto va a estar, son obras que están en proceso. Y en este espacio es donde trabajo físicamente algunas obras de formato pequeño o mediano. Por ejemplo, en esta sección tenemos acrílicos de distintas marcas, distintas texturas. Acá tenemos óleos, también distintas marcas, distintas presentaciones, óleos, aquí guardo distintos materiales. En esta sección guardo también óleos acrílicos, cartones, uñas, pinceles, espátulas. Y aquí es donde trabajo y me inspiro todos los días. Y tengo aquí esta vista a este jardincito de mi estudio. Y aquí es donde me inspiro. Muchas gracias. Pues bien, continuamos el recorrido. En este espacio es donde veo situaciones administrativas y logísticas de mi propio trabajo. Bueno, aquí está la computadora y aquí hay ciertos reconocimientos y diplomas que me han dado a lo largo de mi trayectoria. Y aquí también tengo, en todos los lugares va a haber obras, ¿no? Y en estos espacios también es como para borrar las obras y los cuadros. Y en este otro es donde tengo distintos libros. guardo todas las ediciones de los libros que se han hecho. Ya son 20 libros que he trabajado y que he realizado a lo largo de mi trayectoria de distintos procesos de mi trabajo, ¿no? Entonces, siempre es importante tener dentro de lo que se puede un cierto orden de todos los elementos que conforman el trabajo de un artista. Pues bien, los toros también es un tema muy recurrente en toda mi obra. El mercado taurino en México es enorme y por consiguiente he tenido muchos encargos de temas de toros, ¿no? Y he explotado este tema siempre tratando de representar la fuerza del animal, la nobleza del animal. Más que la fiesta brava, me interesa representar la energía que desprende el toro en todos sus movimientos. La fuerza, creo que es el animal en el que se muestra más la fuerza en todos sus movimientos, en todos sus músculos, en toda su expresión. La expresión muchas veces es de nobleza, de melancolía en los ojos de los toros. Entonces, he pintado muchos toros también y representando siempre, no representándolos exactamente como los vemos, sino más bien como el espíritu del toro, el alma del toro, lo que quiere decirnos a nosotros. Y es por eso que también en este espacio de estudio, ya está dedicado a este gran tema de los toros. Al ser veracruzano, los reflejos, el agua que se genera en muchos espacios de Veracruz, es muy importante. Entonces, he representado también muchos reflejos, es una parte esencial en toda mi obra, el representar agua, reflejos, pero con una cierta viveza y transparencia que he encontrado la forma de representarlo a lo largo de muchas obras. Por ejemplo, como les decía en el segmento pasado, la parte abstracta, en este caso un cielo abstracto y un mar abstracto, se va a sobreponer flinter, que es un barco que va a estar en primer plano y combinado todo en tonos principalmente azules. Este es un barco en el muelle en el puerto de Veracruz. En la zona de Astilleros también tenemos esta otra vista y esta obra es de 1.50 por 1 metro, esta obra es de 80 centímetros por 1.50 y en la obra de arriba es un reflejo que pinté en el Bósforo, en Turquía, el año pasado. Entonces, el año pasado que tuve la oportunidad de estar allá en Turquía, con muchos elementos de ese país también para representarlos. Reflejos también podemos ver en este manclar y temas de nuestra tierra, como son los pelícanos, las jariotas, también es un tema muy recurrido, son temas recurridos en mis obras. Estamos en otro espacio de mi estudio. Al ser veracruzano y sentir un gran respeto por todas las tradiciones y rituales de nuestro estado, los voladores de Papantla los he tomado como un elemento simbólico de mi obra. He pintado cerca de 200 obras o más de voladores de Papantla con distintos movimientos, siempre representando la transformación, la energía y el movimiento del ritual de los voladores de Papantla. Casi en todas mis obras trato de poner alguna obra representativa de voladores de Papantla, porque siento que es un ritual de agradecimiento que yo tengo que dar hacia el público, que conozcan más la cultura de nuestro estado, que conozcan la alegría, la riqueza, la fuerza, los colores y la viveza de este gran ritual. Aquí estamos en otro espacio de mi estudio, aquí tengo unos libreros también con distintos volúmenes de libros que he hecho, el de homenaje a Veracruz, el de la cúpula transformación, los catálogos de París y distintos números que he editado a lo largo de mi trayectoria. Y también encontramos ciertas obras como conceptos de pelícanos, de toros y pintura totalmente abstracta y conceptual como son estas obras. Esta obra estuvo expuesta en Nueva York en una exposición de Soul of México en 2016 y son obras que voy pintando y combinando obras totalmente realistas con obras totalmente abstractas. En esta otra sección también tengo obras que he hecho ya terminadas, es imposible tener todas las paredes para poder colocar obras en todos los espacios del estudio, pero bueno, me voy organizando y a veces las ocupo para ciertas exposiciones itinerantes, ya sea en el interior de la república o en el extranjero. Por ejemplo, aquí tengo distintos temas, ya sea óleos, acrílicos, técnicas mixtas, y están apilados los bastidores, de tal manera que es un orden desordenado que sólo el artista en su estudio puede tener. Amigos de Veracruz, me dio mucho gusto recibirlos en mi estudio, quiero que lo conozcan personalmente, está en Xochivirco, en la Ciudad de México, los espero. Gracias.